Percival Manglano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Percival? Hemos escuchado calificativos por parte de la izquierda, bueno, por parte de la izquierda, incluso contra la propia izquierda, porque hay que recordar que dentro del Partido Socialista hay una rama muy potente que no comparte absolutamente para nada este tema de la ley trans. Pero hemos escuchado descalificaciones de todo estilo, por parte de Irene Montero. Que si transfóbico, que si LGTBI-fóbico, que si homofóbico... Todo el mundo, por lo visto, si no coincide con ellos, es que odia a alguien. Es una cosa maravillosa, lo digo con toda la ironía, porque como todo el mundo sabe, el comunismo se ha caracterizado por ser la ideología del amor. Debe ser amor a la quiebra y amor a la muerte. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuál es la postura que mantiene el Partido Popular y qué es lo que os habéis encontrado estos días con esta tramitación, tanto del CSI, como con el tema de la ley trans, como con el tema del aborto? Bueno, si me permites, déjame empezar con una anécdota que yo creo que revela hasta qué punto, si no lo tenemos claro ya, pero una gota más al vaso que demuestra cómo se les ha ido a la cabeza en gran medida a esta gente del Podemos. El jueves, efectivamente, se aprueba definitivamente la ley trans en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP y de otros partidos de la oposición, como Vox y Ciudadanos, creo también. Y en las tribunas de invitados había activistas trans y uno de ellos, cuando se aprueba la ley, saca la bandera de Escocia y empieza a agitarla como si fuese una gran victoria y la referencia fuese Escocia. Cuando hacía un día que la primera ministra de Escocia había tenido que admitir precisamente por la aplicación de la ley trans. Es decir, es que esta gente, de verdad, que ha perdido la cabeza. O sea, son incapaces de ver el efecto tan perverso que está teniendo este tipo de leyes en otros países del mundo, en este caso en Escocia, donde se ha llevado por delante a un gobierno y aún así lo reivindican como si fuese un gran logro. En fin, bueno, la oposición del PP ha estado claramente definida. Se derogará esta ley en cuanto que llegue el PP al gobierno. Esto es un ataque a los más vulnerables de la sociedad, como son los niños. Es una barbaridad que a partir de los 12 años puedas cambiar de sexo legalmente con algunas condiciones y a partir de los 16 años libremente, es decir, sin que te controlen ni tus padres ni nadie más, que no haya ningún tipo de tutela médica. En fin, y además es que llegamos tarde a este debate. Hay otros países donde han empezado hace años y donde se han visto los efectos perversos que ha tenido. Hay un libro maravilloso que yo recomiendo a todo el mundo que le interese en estos temas, que se llama Un daño irreparable. Yo lo leí en inglés, pero está traducido al español. Daño irreparable, que cuenta los efectos tan perniciosos que han tenido esta moda trans en Estados Unidos y que estamos importando a lo mismo en España. Pero además, Percival, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque en la locura de inventarnos derechos, ahora por lo visto el aborto es un derecho, es una cosa maravillosa, y los derechos del narciturus dónde quedan, pero ya nos inventamos derechos hasta el punto de que consideran un derecho el que no lo puedas ejercitar en la mayoría de edad, sino que lo tengas que ejercitar en el momento en el que peor decisión vas a poder tomar. O sea, en la cuestión trans, dices, pero vamos a ver, pero si lo puedes hacer con la mayoría de edad, lo puedes hacer teniendo un mayor juicio, una mayor capacidad, una mayor capacidad de entendimiento de las consecuencias, una mayor capacidad de entendimiento de dónde te estás metiendo. Oye, si nadie te está diciendo que no puedas ejercitarlo, pero ejercítalo con conocimiento y con madurez, y lo que llama Podemos un derecho trans es a poder hacerlo con 12 años. Es que esto, en el fondo, lo que refleja es la ideología izquierdista que tan bien definió esta ministra de Educación cuando dijo que los niños no son de los padres. Claro, es que estos consideran que los niños son suyos, son del Estado, y entonces tienen que poder manejarlos ellos en contra de la voluntad de los padres. Esto es un pulso que se echa a la institución básica de la sociedad, como es la familia, y se quiere retirar cualquier tipo de tutela de los padres frente a sus hijos, y entonces darle a los hijos unos derechos que, en gran medida, pues hay dudas de que tengan la madurez intelectual suficiente para poder ejercer, y sobre todo sin ningún tipo de tutela médica. Y por eso, este libro, el que os enseñaba hace un momento, está también titulado, porque es un daño irreversible. Es que es exactamente eso, es que las masectomías dobles en Estados Unidos de chicas que a un momento dado se han considerado chicos y se han empezado a hormonar, y han acabado ese proceso que llaman ellos de transición hasta hacerse un hombre, eso deriva en una masectomía doble. Es decir, se quitan los pechos. Eso es irreversible, eso es absolutamente irreversible. Y lo hacen con 16, con 17 años. Evidentemente, cualquier ley que aborrezca este tipo de decisiones es peligrosísima, y ya estamos empezando a ver en Estados Unidos algo que llegará a Europa con años de retraso, como ocurre siempre, que es que asociaciones de estas chicas que tomaron esta decisión de operarse, y que ahora están denunciando ante los tribunales a sus asesores por haberles llevado a tomar este tipo de decisiones en contra de su interés legítimo. Percival, ¿tú crees, lo digo porque Podemos está en una estrategia de marcha adelante, meterla directa y hasta el final, ¿tú crees que esto le puede dar rédito electoral, o que se están equivocando, o a ellos les va a dar rédito electoral pero se lo quita el PSOE, o es que ya nos hemos vuelto todos locos y no tenemos ni idea de lo que va a pasar? Esa es una pregunta muy buena, o sea, yo no acabo de entender la lógica política electoral de este tipo de decisiones, incluido el sí es sí, me parece que va todo en el mismo paquete, es decir, de no rectificar ante la evidencia del error. Cuando van 500 revisiones o más de 500 revisiones de condenas a abusadores sexuales, que se siga echando la culpa a los jueces y que se les llame fascistas, machistas y demás, pues francamente es negar la evidencia. Entonces, yo creo que ahora ya ni siquiera están tomando decisiones pensando en elecciones, es pura y llanamente su egolatría y su arrogancia intelectual. Es pensar que ellas tienen la razón y que el mundo entero está equivocado y que están aquí para ejercer su activismo y que cualquiera que se les ponga por delante es un enemigo y que hay que pensar por encima de él. El PSOE, la otra pregunta es el PSOE, ¿por qué aguanta esto? Yo tengo tendencia a pensar que el PSOE, como esa famosa frase del padrino, quiere a los amigos cerca, pero a los enemigos más cerca todavía. Y creo que no les interesa romper la coalición hoy por hoy del Gobierno porque si Podemos sale a la calle de cara a las elecciones de final de año, se les podría hacer una pinza Podemos-Derecha-PP que les haría más daño que teniendo a Podemos dentro del Gobierno. Esa es la única explicación que se me ocurre de por qué están aguantando tanto. Percival, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias.